Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Hoy venimos con un nuevo unboxing Un unboxing de Ultra Instinto Goku De grandista, ¿vale? Pero esta es una edición limitada, ¿vale? Edición limitada Numerada, ¿vale? No sé si viene por aquí, pero vamos Numerada, suponer que era muy... Bueno, no viene por aquí por dentro Si, viene por aquí el número, ¿ves? Aunque se ve una puta mierda Pero vamos 2, 5, 7 ¿Y por qué es limitada? Pues bueno, esta figura de Goku No Maikui, como se diga Ultra Instinto, ¿no? Que salió, original Con su sello Toei, ¿vale? Salió hace Tiempo y sacaron esta edición Limitada, ¿vale? Con unos sombreados y tal, que quedan muy Pro y bastante chulos Yo me la compré como siempre, una tienda oficial De Aliexpress Donde estaba unos 33 euros Así y tal Digo, voy a comprarla Por qué grandesita Y... Y por el precio Pues merece la pena, ¿no? Para tener una figura así De Goku Ultra Instinto Esta vez vamos a hacer vídeo de otra forma, ¿vale? Voy a enfocarlo así Para que veáis un poco El unboxing Como va, ¿vale? Mira Aquí tenemos la cara Se nota perfectamente, ¿no? Que es original, vaya El pelo Todo está sumamente Perfecto Aquí tenemos el cuerpo descabezado De Goku Totalmente La versión normal No sé si lo habréis visto Pero la versión normal Pues es como un Goku Bastante más pálido, ¿vale? Este puesto Un poquito más De color Sus sombreados Y tal Y una edición Que pues pega mucho más Con los colores Esto por el cuerpo Está aquí Tal cual La cabeza Esto por ahora Tengo que encajar La image on, vaya Pero bueno Ahora la encajaré La pegaré yo Y esto pues ya Prácticamente está acabado Esto es lo que es El unboxing Básicamente Ya lo hemos visto Y todo Me sorprende Que la base Sea de color Así Color carne ¿No? La base Ya sabéis Que pues Para ponerse de pie Ayudarla A ponerse de pie ¿Vale? Se pone aquí 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 Y esto Esto por ayuda Un poco A sostenerse De pie ¿Vale? Un poco Hasta ahí Bueno Como veis Por la figura Pues Está bastante currada El mítico Goku En su última Transformación Que más que transformación Es una técnica ¿No? Pero sin decirlo Ya que es una transformación De Goku en sí Sino una transformación Que aprenden los dioses La espalda Ojalá tenía la espalda De Goku Y estos pectorales Y este six pad Esto lo voy a coger Y ahora lo voy a pegar Para que se quede mejor Porque las uniones Son un poco cutres Pero bueno Y ya está Y como veis Pues la figura Está de putísima madre Bueno Pues nada Ya si le he unido Lo que es la cabeza Además ¿Vale? Le he unido las partes Para que se quede bien pegado A mí siempre me gusta Toda esta figura Dejarla unida Para siempre ¿Vale? Porque al menos Se cago Que en un momento Se mueve Lo que sea Se mueve ¿No? Y Y ya se lía Se complica Y se queda un poco raro ¿No? Ya se queda bien unido ¿No? Y ya se queda así En planto pro Y bueno Nada Y como veis La figura Pues está de putísima madre ¿Eh? Como está bien hecho Aquí Goku Señala Señala Enfoca Enfoca Usted aquí Te enfoca Menos posible La figura Está guapísima Mucho menos Que la foto Y quien el vídeo Y demás Tú la ves Y gusta mucho Me pondré Al lado De Black Goku En fin Pues nada más Yoluguin Es un vídeo cortito Pero espero Que os haya gustado Hasta la próxima En la descripción Del vídeo Tendréis como siempre La tienda Del vendedor Por si os interesa Comprar o lo que sea Ya digo yo Que hay cosas oficiales Más baratas Que cualquier otro sitio ¿Vale? Hasta la próxima Bueno jugulines Pues me despido Apoya este juego Fuertemente Y hasta la próxima Hasta la próxima